Querido mío, ¿cómo estás Eduardo? ¿Cómo vamos? Alberto Fernández era todo lo que pensábamos que era, pero peor, y más, ¿no? Usted tenés razón. Era todo, porque todas las presunciones que teníamos sobre Alberto Fernández se confirmaron, pero se agravaron. Yo creo que a vos no se te pasó nunca por la cabeza que pudiera cometer un hecho de estas características. Ah, no, 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 de esto. No que no fuera, no que fuera, ayer decíamos, se había mostrado violento con las mujeres, con los que lo criticaban en Twitter, en espacios públicos, se quiso agarrar a trompadas más de una vez. Ahora esto. Es tremendo, conmocionante, realmente conmocionante, ¿no? Tener un ex presidente golpeador denunciado, ¿no? Sí. Un puesto golpeador, qué sé yo, hasta, él lo niega. Sí, sí, el pie del comunicado. Sí, bien. Lo niega. Aquí está, yo te escuchaba hablar con Alicia Crosa, ahora la tenemos a la querida Alicia Crosa aquí en la mesa de lujo, hoy tenemos. Gracias, Alicia, por venir. Es de manual, niega, como decía Jesse hace un rato, ¿no? Casi como profesor, sigue el protocolo de la negación. Primero niego, después veo. Claro, niego todos los conceptos de la demanda, después vamos viendo, qué sé yo. Tengo las pruebas, bueno, fantástico, veremos. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Bueno, ya, primero. Quiero, a mí lo que me hace ruido es esa frase, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. O sea, hay una verdad de los hechos. Hay una verdad. Sí, no es la de la víctima, es la del victimario. Ahora, dice, solo voy a decir que es falso, pero que es falso qué, lo que dice la víctima. No que el hecho existió. Bueno, bueno, Eduardo, él, que bajo su gobierno creó el Ministerio de la Mujer, que vino a ponerle fin al patriarcado, que se envolvió con los pañuelos verdes, que se llevó consigo demagógicamente los aplausos de todas las mujeres en todos los actos. El primer feminista de este país. El primer feminista, la hipocresía y el cinismo, si existiera un termómetro del cinismo y la hipocresía, se rompen los límites. ¿Cuál es la primera norma de comportamiento frente a la violencia de género? Creerle a la víctima. O no, Eduardo, creerle a la víctima. ¿Qué te parece? Es la clave, creerle a la víctima. Mirá vos, Ofelia Fernández acaba de decir, Alberto Fernández es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. A ver, a ver, ahí está, mirá. No quiero esperar, Ofelia Fernández. Muy bien, me parece bárbaro. No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Lo que estábamos comentando hace un instante. Muy bien, Ofelia Fernández. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Bueno, también acepta el error político, la decepción, todo. Pero vos fíjate, ¿no? Que esto no es como dice la señora Di Tullio, que este es un ataque al peronismo. Vos fíjate que están apareciendo personas, mujeres, del mismo sector del peronismo. Galmarini, Ofelia Fernández, ¿no? No se trate de peronismo, no peronismo, de kirchnerismo, no kirchnerismo. Se trata de un golpeador, punto. Háganse cargo de sus golpeadores, háganse cargo de sus corruptos y corruptas, háganse cargo. O sea, al revés. Lo que pasa es que están viendo detrás de esto una operación mediática. Sí, como siempre. Un loafer. Sí, claro. Un loafer. Un loafer. Claro. Una operación mediática. De Clarín y la Nación. De Clarín. Te escuché. Y la Nación. Te escuché. Te escuché. Porque primero se enteran por los medios, ¿no? Utilizando a la víctima... Mentira, falso. Totalmente falso. Porque la víctima ya había hablado con el juzgado. Totalmente. La víctima ya sabía que existían las fotos. La misma víctima dijo a principio de abril, ¿no? O junio. El 28 de junio. El 28 de junio. El 28 de junio. Fin de junio. A fines de junio ella ya había dicho, por ahora no voy a denunciar. O sea, no desconoció los hechos. ¿Sabes qué? El periodismo se entera mucho tiempo después. ¿Sabes qué le habría dicho al juez, Eduardo? Nacho, Lili, Flor, Alicia. Ya llega Diego Cabot. Le contó. Yo no sé si exactamente esto es lo que le contó hoy en el Sumer Colini. Pero le contó a alguna gente allegada. Que le dijo a Alberto Fernández. Es la tercera vez que me golpeas. Esa fue como el acabose, la definitiva. Que se cuenta, contó, que se tuvo que ir de madrugada en camisón desde la casa principal a la casa de huéspedes. Después se dijo el rumrum. Está Lili Franco. Hay varios. En Casa Rosada se hablaba, ese rumrum, de que Nacho también lo sabe perfectamente, de que vivía, ¿no, Nacho? Sí, vivía en la casa de huéspedes. De hecho, hay varios testimonios que a partir de esta denuncia que se hizo en la justicia, empiezan a trascender de testigos, no de una, sino de varias situaciones de violencia física contra Fabiola Yáñez. Ya empieza a haber personas que empiezan a mostrarse con predisposición para ir a declarar en tribunales. Hubo testigos, sí. Yo los escuchaba a ustedes. Bueno, Alberto Fernández dice que tiene sus testigos. Sí. Sí. Esa carta dice que tiene sus testigos. Sabés qué quieren hacer, Edu, lo que decíamos. Quieren revictimizar a la víctima. Van a intentar difamar la Fabiola. Cuando Alberto Fernández en el comunicado habla de resguardar la Fabiola, esa alusión no es menor. Denuncia. O sea, ¿qué va a decir Alberto? ¿Va a terminar diciendo que se cayó en la Quinta de Olivos? ¿Que la atendió un médico porque se cayó en la Quinta de Olivos? ¿Que esa foto donde está golpeada? ¿Vos dudás que es capaz de cualquier cosa? Sí, sí. Hasta decir que ella le pegó a él. Yo creo que es capaz de cualquier cosa. Claro. Si fue capaz de criminalizar a Fabiola por la fiesta, fue mi querida Fabiola. ¿Te acordás? ¡Epa! ¡Mamma mía! ¿No? Y cuando ocurrió el tema este de corrupción, de los seguros, también dijo algo similar con respecto a su... A su querida María. 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 Un exceso. Pudo haber sido un exceso de mi querida María. Exactamente. Se extralimitó. Dijo, tal vez se extralimitó. Cosa que puso a María Cantero y a su amigo, ¿no? El broker, con los pelos, que ahora nos enteramos por los chats. Ahora, pongamos las palabras, porque ella hace esta denuncia. Denuncia lo de terrorismo psicológico que le preguntabas a Alicia Cruz. Eso es muy impresionante. Impresionante. Lo de terrorismo psicológico, hostigamiento. Hasta la llama permanentemente. Este es el contenido de la denuncia. Que en realidad, lo que hace Ercolini, al tomar las medidas, digamos, al ponerle una perimetral, porque en realidad, conceptualmente, es eso, Eduardo, ¿no? Una perimetral, con prohibición de salida del país. Ella denuncia terrorismo psicológico, acoso telefónico diario. ¿Con quién hablaste? ¿Con quién hablaste? ¿Con quién vas a hablar? Ojo. Ella dice que no puede pagar. Además, hay un acoso económico, Eduardo. Porque no puede pagar el colegio de los chicos, dicen, sin la plata de Alberto. O sea, ella tenía mucho miedo de denunciar esto. Sí, Lili, dale. Esto es todo un tema también económico. Claro. Fundamentalmente es económico. El problema es que él no se está haciendo cargo del acuerdo que habían hecho económico. Le retasea fondos. El tema del maltrato es algo que era un rumor. Por supuesto, ahora estamos hablando de una denuncia. ¿Le iban a echar la culpa a la víctima de quererlo extorsionar? No, no, no. Yo no estoy diciendo eso para nada. Estoy diciendo que era un acuerdo de partes. Él tenía que cumplir con determinadas condiciones que él no cumplió. Y entonces, ambos hacían silencio de muchas cosas. Porque ahora nos estamos focalizando en Fabiola, por lo que ha ocurrido. Pero hay otra parte de la historia que involucra al expresidente. ¿Vos querés decir que la pareja Alberto Fernández y Fabiola Llanes era un montaje? Yo te diría que en sus comienzos no. Creo que cuando genuinamente él era un profesor universitario y vivía en un departamento de Puerto Madero, que ahora es donde reside, creo que genuinamente era un vínculo. Yo los he visto como una pareja normal. Obviamente... Perdón, decidieron tener un hijo en común. Sí, bueno, sí, sí, claro, sí, sí. A ver, a ver, todo lo que estamos diciendo no es ningún atenuante ni una justificación que no se lea. Es que un contexto descriptivo. Para mí todo se rompe por una presión de Cristina Fernández de Kirchner cuando ocurre la famosa foto de Olivos. Dicen que ese fue el punto de inflexión. Cuando él, aparte, dice mi querida Fabiola. No, y además, recordaba hoy que hubo una frase de Cristina Fernández de Kirchner en esos tiempos. ¿El celular? Lo del celular tenemos la imagen. No, pero espera, estaba buscando porque... Esperá, espera un poquito. ¿Dónde estás? Porque lo había encontrado, mirá. En su momento, después de haberse... Después de que se supo la foto de la fiesta de Olivos, Cristina Fernández dijo, Alberto, no te enojes, poné orden donde haga falta. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Poné orden donde haga falta. ¿Te acordás? No te enojes, sí, sí, en un discurso, me acuerdo claramente. No sé si no fue el de la lapicera, no me acuerdo. Ahora, lo del celular, ella lo refiere, no por textos, ella lo refiere por imágenes. Bueno, ¿podemos recordar ese momento? Cristina, Cristina sabía. Sí. Yo no sé hasta qué punto. ¿Cristina sabía? Cristina sabía. Claro, obvio. Cristina sabía lo que pasaba adentro de Olivos. Ahora, algunos mensajes, algunas frases, no, cobran otra dimensión. Mirá. ¿Vieron? Hay funcionarios que funcionan, ¿no? Hoy estoy positiva. Hoy estoy positiva. Sí, sí, hoy pum para arriba, pum para arriba. Y bueno, bueno, iba a contar. Este señor, voy a leer el mensaje que me manda, cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. No tenía nada que ver. Esto fue julio del 2022. Algunos le comentaron a Cristina Fernández de Kirchner las actividades nocturnas que tenía el expresidente con las redes sociales en el teléfono. Una de esas historias terminó, y creo que Lili Franco debe saber, con la famosa pintora Mendocina. Ah, pero eso, eso era algo que pasó. ¿Era Vox Populi o no era Vox Populi en Casa Rosada? Es un poco picaflor. Era un poco picaflor o muy picaflor el hombre. Ok. Eso era julio del 2022. Sí. ¿Querés uno similar en el 2023? Mirá, de vuelta con el celular. No renuncia, no renuncia, como se dijo ahí, porque se peleó conmigo o se peleó con él. No, 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 porque, es más, tengo mi celular, yo que puedo mostrar el celular, como siempre digo. Tengo en mi celular el último mensaje, el último mensaje muy atento que me envió un mes antes de renunciar, en el cual me enviaba el proyecto de ley de renta inesperada que se había enviado al Congreso. Digo todo esto para terminar cuando uno discute y te pongan clichés o te pongan en un lugar de que sos terca, que no querés esto, que no querés lo otro, que sos muy... Ahora, qué problema para esta señora, ¿no? Se tiene que despegar de Maduro, se tiene que despegar de su criatura Alberto Fernández, o no conocía cuando lo eligió, cuando le endosó su poder, ¿no lo conocía Alberto Fernández? Lo conocía perfectamente bien. Yo creo que debe ser de los funcionarios de Néstor y del gobierno de Cristina que más conocía. Vos contaste ayer, el único que dormía en la casa... Eso me lo contó gente del entorno, del propio Néstor Kirchner, en su momento vivo. El único ser en esta tierra que tenía la posibilidad de dormir en la casa del matrimonio Kirchner era Alberto Fernández. Ningún otro hombre de muchísima confianza podía dormir en la casa del matrimonio Kirchner en el sur. Viste que viajaban mucho, seguido, mucho, mucho. Ya siendo presidente, no estoy hablando de eso. Estamos hablando del grupo Calafate, ¿te acordás? Exactamente. Y el que más sufría la dormida de Alberto Fernández en el Calafate era el mismísimo Máximo Kirchner, a quien lo echaban de su propia habitación. Andaste a dormir a otro lado. Y creo que lo tiraban en un sillón. Andá a dormir en el sillón porque el tío Alberto tiene que dormir. Ahora, tal vez eso, Edu, explica el silencio de Cristina. Cristina, pasan las horas, Cristina en silencio. Lo único que eso fue, retuiteó su exposición en México, pero está desconectada. No, no, totalmente. Como siempre. La propia Cristina Fernández de Kirchner, ahí encontré el artículo en La Nación, justamente. Título de La Nación, en ese momento era 17 de agosto 2021. 17 de agosto 2021. Había aparecido la foto, famosa foto de Olivos, se lo mandé a Petite, así que si te lo manda, ponelo. Título. Cristina Kirchner, dos puntos. Entrecomillado. Alberto, poné orden donde tengas que poner orden. No te pongas nervioso y métele para adelante. La vicepresidente respaldó al presidente tras el escándalo de la fotografía en la quinta presidencial. Qué fuerte. ¿Qué se guarda? Porque poner orden es complicado. ¿Con quién iba? ¿Con quién había que poner orden? Con Fabiola, que había hecho la fiesta y los amigos. Muy feminista eso, ¿no? Muy feminista. Sí, sí. Muy feminista. Apoyando a las mujeres. Claro, poné orden. Me recuerdan acá que... Esto de los colectivos que quieren ahora decir que acusan de que esto es contra el peronismo, esto es político. No, un loafer. Alberto Fernández sigue siendo el presidente del peronismo, Nacho. Sí. De licencia. De licencia. Sí, licencia. Bueno. Todavía no renovó autoridades el peronismo. O sea, el jefe del peronismo está acusado de ser un golpeador. Ok. Digo, ¿no? Espinosa, Alperovich, Chepo. Qué casualidad, ¿no? No será mucho. No será... Es arbitrario lo nuestro. Es arbitrario. Estamos eligiendo entre los golpeadores a los peronistas, ¿no? Yo creo que tienen un gran problema de doble discurso. Este es el problema. Que el peronismo, o mejor dicho, el kirchnerismo, que se apropió del peronismo, se adueñó de los pañuelos verdes, se adueñó del discurso feminista, lo hizo propio, ¿no? Es muy fuerte eso. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo diría, háganse cargo. Porque para señalar a otros políticos, para señalar con el dedo a otros, son los primeros. Ahora me parece que han salido, y muy bien en algunos casos, porque si no, no tienen dónde esconderse. Pero claro, obviamente. Bueno, vos sabés que en un chat de colectivo feminista, de periodistas feministas, se estaba hablando del rol de Ercolini. Esto abonando lo que decía Edu. De, no, porque no lo quiere mucho Ercolini Alberto, lo detesta, decían otras. Todavía no se pronunció. ¿Lo que tiene que ver? No se pronunciaron. Los bondis no se pronunciaron. Eran amigos con Ercolini. ¿Qué lo va a detestar si eran amigos con Ercolini? Estaban los dos juntos en una cátedra. Exactamente. Exactamente. Ahora, el nivel de... ¿Tenés el archivo? Mirá el 2018. Mirá Ercolini y Alberto Fernández. A ver. Lo que dice cierto Roa es que tengo una relación de amistad con Julián Ercolini. Y la verdad es que siempre trato de eximirme de hablar de Julián, que fue alumno mío, ayudante de cátedra mía. Tengo una amistad, salvo que desconozcamos por qué se pelean. Bueno, Alberto Fernández lo quiere apartar de la causa, Ercolini, dice que por enemistad manifiesta, viene trabajando para sacarlo de la causa a seguros y de hecho Ercolini lo que hizo fue manejarse muy correctamente con este tema, de manera reservada, porque una de las estrategias que podía llegar a tomar la defensa de Alberto Fernández fuera utilizar esta situación para pedir el apartamiento. Ahora, recién cuando venía al canal, te escuchaba el diálogo con Alicia, muy interesante esto de, porque ahora que vimos a Cristina, es retorcida a veces la psiquis humana y Alicia Crosa, 56 años de experiencia. Alicia, ¿cómo es esto de que estas actitudes psicopáticas de Alberto Fernández, pudiendo ser un golpeador con su propia mujer, según lo denuncia ahora su propia ex mujer, por qué se daba en el contexto de relación de poder? Bueno, mirá, esto no deja de ser una cuestión tradicional que se suele dar en algunas parejas en conflicto, lo que pasa que cobra cierta, e importante, no cierta, una importante repercusión por tratarse de las personas de quienes se trata. Lo que yo dije es que, seguramente, acá lo que le pasó, o lo que se podría interpretar desde el punto de vista de la psicología clínica, esto se llamaría una conducta de traslado, lo que él tenía. O sea, evidentemente él, a raíz de la situación personal que tenía con su vicepresidenta y con la demanda permanente y con la crisis permanente que entre ellos había, seguramente este hombre tenía un exceso de intolerancia personal a la situación que la trasladaba seguramente a la relación con la otra par, que es la otra mujer, que era su mujer. Eso es lo que se me ocurre pensar. Y esta señora seguramente ahora reacciona a lo que se podría denominar conducta reivindicatoria porque es una reacción diferida que se aplica a la posibilidad de poder hablar y decir lo que le pasó. O sea, después de haber callado tanto tiempo. Perdóneme, Alicia, ahí cobra también dimensión otra cosa, Nacho, Eus, todos. El documental. Porque venía pensando, el documental, ahí está el tuit de Sandra Borges, la colega Sandra Borges cuando plantea el documental, el documental pudo haber sido un acto de defensa, de alguna manera, de defensa indirecta. El documental está terminado, pero no está, está terminado, editado, hasta donde yo sé porque hablé con gente que tuvo que ver con esto y hasta donde sé, estos seis capítulos de 40 minutos cada uno, todavía no están en una plataforma. No, no, no están. No, no están todavía en Netflix, en Primo o vaya a saber en qué plataforma. Ese trámite todavía puede tardar un año, año y medio, dos, pero que está hecho, está hecho. Y es más, yo tengo entendido que la gente que hizo el documental tiene además del documental tres recortes de cinco minutos cada uno con los momentos claves y fundamentales y los más duros de ese documental, ¿no? Claro, bueno. Donde ella, hasta donde sé, habla de Cristina, habla del peronismo, habla de la corrupción, habla de Alberto, habla. ¿Sabes lo que? Habla. ¿Sabes lo que dijo? Yo no sé si se lo dijo a Arcolini, yo no sé. Acá tengo la denuncia, es la denuncia que todos conocemos, mejor dicho, la decisión de Arcolini, de tomar las medidas. Sobre lo que escuchó. Sobre, exactamente. Él cuenta en esa resolución lo que escuchó de la señora Fabiola. Ahora, le ha contado a amigas, le ha contado a gente muy cercana, yo me sentí secuestrada cuatro meses en Olivos, porque cuando ocurrió esa golpiza por tercera vez que le habría dicho, según habría contado Fabiola, bueno, estoy bajo mucha presión, es la tercera vez que me golpeas. Y en camisón, al menos, o en bata, no sé, tuvo que salir de la casa principal e irse a la casa de huéspedes. Claro, porque hay un orden. A partir de ahí, a partir de ahí, le pusieron una custodia, pero no una custodia. Para defenderla. Ella se sintió que estaba bajo vigilancia permanente. Claro, claro. Vigilancia permanente. Cuatro meses me tuvo de rehén, me tuvo prisionera. No sé hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar Fabiola contando, digamos, todo ese episodio, todo ese periodo que vivió en Olivos. Sí, Alicia, perdón. No, que el orden de la violencia en las parejas es, primero hay un grito, o hay gritos. Insultos. Después hay un golpe, o la primera cachetada, y después está la paliza. Todo eso se conjuga con una actitud de desprecio hacia el otro, de desmerecimiento hacia el otro. ¿Por qué? Porque se ha creado una desigualdad en la relación interpersonal. Entonces, esta mujer seguramente, si esto es así, debe haber sufrido eso que vos estás enunciando. Seguramente que sí. Acá, perdón. Porque ella estaba sometida a una situación en la cual no tenía posibilidad de defenderse. No, quiero centrarme en la desproporción. Exacto. En la desproporción que recién marcaba Alicia. No es solamente una desproporción de hombre-mujer, sino que es una desproporción de poder. Totalmente. Muy impresionante, porque se trata ni más ni menos que del presidente de la República. Totalmente. Con todo el poder que ello implica. ¿No? No es solamente una cuestión de pareja. Acá le tira con todo el poder encima. Totalmente. Hasta como cuenta Fabiola, o habría contado Fabiola, la tuvo secuestrada, la pucha, ¿no? Pero que era la pareja presidencial. Era la pareja presidencial. Bueno, y de una construcción. Por favor, mostrame esas dos tapas. Y de una construcción simbólica que había alrededor de Alberto, de un proyecto de poder. Siempre dijimos que, la verdad, que nunca terminó, nunca se animó. Siempre, viste, la verdad que fue bastante pusilánime como político, como líder Alberto Fernández. Qué bueno este recuerdo, ¿eh? Bueno, mirá, mirá, mirá el relato. Noticias lo plantaba como súper Alberto. Eso fue cuando arranca la pandemia, me parece, ¿no? Sí. Me parece que el súper Alberto... Cómo envejeció todo esto, ¿no? Era como... Y la otra era Evita, ¿no? Evita Millennial. Sí, bueno, eso es un poco mucho, ¿no? Pará, pará. El proyecto era una Evita Millennial. Claro. O sea, se les caía a pedazos por dentro. Millennial porque ella usaba Instagram, ¿no? Twitter, ¿no? Todas esas plataformas. Estuve, le pregunté a la inteligencia artificial, ¿qué es el terrorismo psicológico? Está muy bueno. ¿Cómo lo define la inteligencia artificial, no? Terrorismo psicológico se refiere a tácticas empleadas para inducir miedo, ansiedad o estrés extremo en las personas con el fin de manipular su comportamiento o decisiones. A menudo, estas tácticas son utilizadas por individuos, grupos o gobiernos para controlar a la población, desestabilizar sociedades o conseguir beneficios personales o políticos. Algunas estrategias comunes incluyen amenazas de violencia, difusión de información falsa o alarmante y uso de propaganda. Bueno. Así se define la inteligencia artificial. Perfecto. En el chat GPT-4. Perfecto. El terrorismo psicológico. Mostrame, a ver si se puede enfocar esta parte. En este párrafo del juez Ercolini, donde toma las medidas contra Alberto Ángel Fernández, cuenta el juez, manifestó, Fabiola Yáñez, estar padeciendo lo que definió como terrorismo psicológico, que el presunto, por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria, dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente. Ante ello fue interrogada acerca de si en esta oportunidad deseaba instar la acción penal a lo que la compareciente manifestó expresamente que a raíz de lo ocurrido, sí deseaba hacerlo. O sea, finalmente, Fabiola, ayer me habían pasado el dato de que estaba ahí, viste que ayer decíamos todavía no, en ese Zoom privado que hizo con Fiorivelo, dijo, bueno, por ahora no, pero aparentemente después hubo comunicaciones, Nacho. Sí, sí hubo comunicaciones. Del propio Alberto Fernández. Trasciende del entorno Alberto Fernández que estaba tranquilo antes de que se hiciera la denuncia porque habrían hablado y porque se habría comunicado con Fabiola y que estaba tranquilo que eso no iba a transformarse en una denuncia. Yo no sé en qué contexto habló o con qué términos. Lo que sí está claro es que, Pablo Eduardo, hay testigos, testigos que refieren a haber presenciado estas situaciones en Olivos, que refieren que la madre de Fabiola fue testigo de alguna situación de exceso y de violencia física, de exceso verbal y de violencia física y que una de las situaciones, una de las últimas escenas fue ya en la casa de huéspedes con Fabiola y con el bebé Francisco en el medio. A propósito de lo que dice Nacho, ¿ustedes se acuerdan que hubo un tiempo en que ella se iba muy a menudo a Misiones, a donde tiene su familia? Sí, sí. Como una vía de escape. En la última parte, fundamentalmente en la última parte. Ya llegó Diego Cabo, tú la digo querido, vamos a seguir profundizando esto. No nos olvidemos de la causa de corrupción. Eso, por eso te decía. De la profunda causa de corrupción en la cual también está metido Alberto Fernández, ¿no? Que el árbol, este árbol del Alberto Golpeador, no nos tape el tremendo acto de corrupción de Alberto y sus amigotes, ¿no? Es que yo no he visto a ningún político argentino, en serio, en mi memoria, no cabe a Kirchner, a Cristina, se la ha acusado, hemos acusado, hemos señalado muchas cosas. Pero Alberto Fernández, los propios, los denostaban, lo defenestraban, lo despreciaban, lo insultaban, como un inútil, como un inepto. Los propios. ¿Cómo se llamaba la diputada esta, impresentable, economista, Vallejos? Vallejos, exactamente. Trataba de inútil, ocupa, ocupa de la casa de gobierno. Bueno, un presidente que tuvo prácticamente que delegar el poder a Sergio Massa para poder terminar su mandato, que ahora, que además le quedaba una sola bandera que nunca había sido corrupto, ¿te acordás? Un hombre honesto. Ahora está acusado de corrupción y de ser un golpeador. Hay que tener mucha fortaleza psíquica para ser Alberto Fernández en este momento. Claro, obviamente. Abraje muy grande. Gracias, Edu, querido. La seguimos, ¿eh? Buscame la hipocresía, buscame el compendio hipócrita del que está acusado de ser un golpeador y que decía combatir al patriarcado.